y comenzamos bueno todo lo voy a tejer con el gancho del 3.5 milímetros y vamos a iniciar tejiendo la macetita ok bueno los colores a su elección ya saben háganos de todos los colores y no tienen los indicados bueno vamos a iniciar con arito mágico preparamos nuestro arito y vamos a subir una cadena esa cadenita no cuenta adentro del arito vamos a iniciar con seis puntos bajos entonces contamos uno este va a ser el punto número 2 punto número 3 4 5 y 6 muy bien ya tenemos los seis puntos ahora cerramos el arito a la mona hebra como damos todo y aquí miren he hecho la hebrita para atrás un poquitín así y aquí localizó el primer espacio que anda por aquí escondido muy bien aquí hacemos punto deslizar y listo vuelta número 1 finalizada tuvimos una cadenita iniciamos la vuelta 2 donde vamos a tejer dos puntos juntos en cada espacio desde el primero que desde aquí vamos a entrar y vamos a tejer 1 y 2 así esto mismo lo voy a repetir en todos los espacios bueno espacio que sigue también voy a tejer dos puntos juntos si aquí llevamos 4 debemos contar un total de 12 entonces aquí llevamos 6 llevo 8 llevo 10 y llevo 12 muy bien aquí ya tengo los 12 puntos aquí finalizamos entramos en este espacio con un punto bajo y en ese punto es donde colocamos nuestra marquita muy bien a ver esas marquitas no se dejan agarrar colocamos la marquita y continuamos nuestra siguiente vuelta número 3 vamos a tejer ahora en el espacio que sigue un aumento dos puntos juntos y ahora un punto solito nada más uno un solo punto y así y esto se va a repetir todo alrededor un aumento y un solo punto y vamos a finalizar con el último aumento aquí donde nos indica la marquita y ahí está muy bien ya finalizamos la vuelta número 3 quitamos la marquita subimos la marquita iniciamos vuelta número 4 y vamos a iniciar con los primeros dos puntos separados y un aumento entonces desde el espacio que sigue tejemos dos puntos separados y en el espacio que sigue un aumento y ahora dos puntos juntos y ahora dos puntos juntos dos puntos separados y dos puntos juntos así hasta llegar a la marquita y listo pues aquí ya estoy a punto de finalizar la vuelta número 4 vamos a finalizar con el último aumento aquí donde nos indica la marquita muy bien subimos la marquita y comenzamos ahora vuelta número 5 vamos a tejer tres puntos separados y un aumento entonces iniciamos como estamos 3 1 2 y 3 muy bien ahora el aumento dos puntos juntos y nuevamente tres puntos separados muy bien y ahora un aumento aquí ya estoy a punto de finalizar la vuelta número 5 y voy a tejer únicamente los tres puntos que me alcanzan al final y voy a tejer un punto más aquí donde me indica la marquita un solo punto nada más uno y en el espacio que sigue voy a cerrar con un punto deslizar muy bien aquí ya finalizamos toda la vuelta subimos la marquita en este punto que hay donde hicimos el punto deslizar bueno no quiere lo voy a poner aquí muy bien pues hasta aquí ya finalizaron todas las vueltas con aumentos ya no vamos a tejer aumentos vamos a continuar tejiendo de caracol caracol pero la primera vuelta la vuelta que sigue que es la vuelta número 6 vamos a tejer un solo punto en cada espacio pero por la espiguita entonces vamos a entrar aquí fíjense estas son las espiguitas y estos son los puntos por los que entramos normalmente y la espiguita queda aquí arriba por ahí vamos a entrar entonces vamos a tejer un punto bajo sin aumentos y sin dificultades ok miren así ya está la vuelta número 6 lista vamos a subir bueno ahí voy a voy a detenerme ahí ahorita la subimos ok bueno ahora sí a partir de la vuelta 7 ya no vamos a tejer por la espiguita vamos a tejer por todo el espacio entramos y ahora sí vamos a entrar por todo el espacio así y miren todo el espacio si esta era la espiguita ahora sí por acá todo el espacio y vamos a volver a tejer pues sin aumentos y sin dificultades ve ya para finalizar la macetita pues aquí le podemos dar el alto deseado del tamaño que nosotros queramos nuestra maceta yo nada más le voy a tejer 5 vueltas así que va a estar bien chaparrita eh jajaja híjole amigas pues va a estar bien bonita esta maceta y a partir de aquí miren únicamente la vuelta número 6 se tejió por la espiguita para que se pueda sentar nuestra macetita miren así sí se hace esta marquita por aquí y ese es el asiento de la maceta entonces bueno vamos a continuar así tejiendo un solo punto ahora sí por todo el espacio o si quieren continuar tejiendo por la espiguita se les va a hacer puras espiguitas así alrededor y también se mira muy bonito si ustedes deciden ok bueno y nada más una dos tres cuatro cinco vueltas y aquí me voy a detener si ustedes lo notan que necesitan más este porque su material es más grande es más pequeño pues ustedes continúan tejiendo si amigos al tamaño deseado nos detenemos aquí donde nos indica la marquita y en el espacio que sigue entramos con un punto deslizado muy bien así ahora voy a hacerle una puntada cangrejo vamos a levantar una cadenita vamos a estirar un poquitín y vamos a entrar en este espacio entramos aquí jalamos la hebra estiramos un poquitín y cerramos el punto si ven como queda cruzadito porque está al revés entonces volvemos a hacer lo mismo entramos aquí jalamos la hebra estiramos un poquitín y cerramos el punto nuevamente así tiramos un poquitín para que no quede tan apretado y no se frunza así miramos un poquito y cerramos el punto y ya se va marcando aquí bien bonita verdad esta puntada está bien bonita amigos y listo pues aquí ya estoy a punto de finalizar ya estoy en los últimos dos espacios y una vez que finalicen vamos a detenernos así nos detenemos aquí nos salimos del tejido entramos a ver a ver hasta para allá entramos en este espacio híjole que no quiere se puso caprichoso y aquí colocamos la hebra así pasamos la hebra subimos una cadenita estiramos un poquitín y que creen pues listo ya podemos cortar colocamos la hebra en la agujita y pues aquí ocultamos entre los puntos así y nada más un poquito no creo que es tanto un poquitín muchos amigos pues que son principiantes dicen que hago con todas las hebras que me sobran en mi tejido pues amiguitos hay que ocultarlas así para que no se vean porque si las cortan al ras pues se les puede descoser des des tejer verdad des tejer todo 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 bueno pues ahora si continuamos con el cactus vamos a prepararnos con arito mágico mismo número de gancho y todo igualito eh ok bueno preparamos nuestro arito subimos una cadena y vamos a iniciar igual con seis puntos bajos contamos uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien nos salimos del tejido cerramos el arito cerramos el arito el arito mágico muy bien entramos en el primer espacio y cerramos con punto deslizar así ok ya está listo muy bien ahora vamos a iniciar la vuelta número dos subimos una cadenita ya sabemos los pasos de la vuelta dos verdad dos puntos juntos en cada espacio pues bien fácil entonces iniciamos con dos puntos juntos vamos a contar doce vamos a contar dos cuatro seis ocho 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 nueve y diez once y doce muy bien aquí ya tengo los doce puntos ahora en el espacio que sigue es donde tejemos un punto solito y ahí es donde colocamos la marquita a ver vamos a colocar uy me tocó una verde pues esta a ver no se va a ver muy bien a ver ahora sí comenzamos la vuelta número tres y vamos a tejer un aumento y un punto vamos a iniciar con el primer aumento un aumento y en el espacio que sigue un solo punto muy bien espacio que sigue dos puntos juntos y un solo punto ok así como tejimos esto vamos a llegar a la marquita con estos mismos pasos un aumento y listo pues aquí ya finalice ya estoy con el último aumento aquí donde me indica la marquita que nos debemos de detener ok ni un punto más ni un punto menos hasta aquí muy bien subimos la marquita exactamente en el último punto y iniciamos ahora vuelta número cuatro y vamos a tejer dos puntos separados y un aumento entonces comenzamos con los primeros dos separados uno y dos y en puntos diferentes y ahora en el espacio que sigue dos en el mismo espacio y dos puntos juntos que ahora dos puntos separados y en el que sigue dos puntos juntos y así ok estos van a ser todos los pasos hasta darle toda la vuelta y nos detenemos en la y listo pues aquí ya estoy a punto de finalizar la vuelta número cuatro estoy tejiendo los últimos dos puntos así y en el espacio que sigue que nos toca el aumento únicamente vamos a tejer un solo punto nada más uno y en el espacio que sigue vamos a tejer un punto deslizado así ok en ese punto deslizado vamos a colocar la marquita bueno lo voy a poner aquí más abajo ahí está muy bien y listo vuelta número cuatro finalizada ahora el siguiente paso vamos a cambiar de puntos por puntos altos vamos a subir tres cadenitas una dos tres muy bien vamos a dar la lazada y vamos a entrar en cada uno de los espacios entramos jalamos la hebra salimos por dos y por dos y puros puntos altos a ver aquí me está fallando un punto eh este es el primer espacio aquí porque si no debe haber hay un huequito mío ok ahí está damos la lazada y tejemos otro punto alto y así que toda la vuelta y listo vuelta número cinco finalizada que hay puros puntos altos entonces aquí en la cadenita vamos a cerrar en este espacio con un punto deslizado y listo iniciamos la vuelta número seis y vamos a tejer en relieve bueno subimos tres cadenas y ahora cadena sobre cadena aquí se fijan que esta cadenita esté junto con la cadenita que está abajo así se va a tejer todo 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 nuestro cactus ok bueno vamos a dar ahora la lazada y vamos a entrar en los los primeros dos espacios en los dos puntos en relieve por enfrente así miren damos subimos las cadenitas damos la lazada entramos aquí si la cadenita la echamos para atrás entramos por aquí jalamos la hebra estiramos un poquitín para que no quede tan apretado el punto salimos por dos y por dos ok así lazada siguiente espacio vamos a entrar por aquí y vamos a salir por aquí vamos a jalar la hebra vamos a estirar un poquitín y vamos a salir por dos y por dos ok ya tenemos la cadenita sobre la cadena y estos dos puntos en relieve por enfrente ahora el espacio que sigue va a ser un relieve por la parte de atrás damos la lazada entramos por la parte de atrás miren así fíjense cómo voy el gancho por atrás empujó el punto para atrás jalo la hebra estiró estiró un poquitín y salgo por dos y por dos ven miren ahí está dos por enfrente y uno por atrás y esto va a ser todo lo que vamos a tejer hasta finalizar ok bueno damos la lazada tejemos los próximos dos por enfrente uno y dos por enfrente y el que sigue aquí separamos porque este ya está tejido miren este ya está ahora sigue este este va a estar por detrás en doy la lazada entro por atrás empujó jalo la hebra estiro un poquitín y salgo por dos y por dos y esto lo hago así despacito porque hay muchos amigos y amigas principiantes que no les quedan los relieves verdad amigos que se les hacen difíciles pero es muy muy fácil miren aquí ahí ese relieve ya está listo ahora me tocan estos dos puntos si este ya está para atrás entonces ahora me tocan por enfrente lazada por enfrente es así uno y dos ahora por atrás nada más uno y así miren dos puntos por delante y un punto por detrás dos puntos por enfrente o por delante y un punto por la parte de atrás y listo amigos pues estos son todos los pasos hasta llegar a la marquita ok ahí listo pues una vez finalizada la vuelta llegamos aquí donde nos indica la marquita y vamos a cerrar con un punto deslizado en esta cadenita que tenemos aquí entramos y cerramos con punto deslizado vamos a subir la marquita en esa cadenita para no confundirnos que ahí vamos a cerrar muy bien volvemos a subir tres cadenas una dos tres y vamos a tejer cómo se presentan los puntos y ya sabemos cómo van a estar y dos puntos para enfrente y un punto para atrás entonces cadena sobre cadena y agarro el siguiente punto y el siguiente también está por enfrente y el siguiente por detrás y ya va a estar más fácil porque los puntos que ya nos están indicando dos para enfrente entonces entro por aquí y salgo por acá y uno por la parte de atrás y esto va a ser todo lo que vamos a tejer vuelta tras vuelta tras vuelta tras vuelta tras vuelta hasta hacer crecer todo nuestro cactus así de fácil amigos bien facilito bien bonito bien simplecito ay amigos me encanta tejer está bien bonito eh y estas cositas lucen bellísimas verdad lucen bien hermosas unas decoraciones preciosas miren pues ya va quedando ahí nuestro cactus ok entonces todas las vueltas se van a tejer así cada vez que finalicen llegan aquí cierran con punto deslizado suben tres cadenitas y continuamos y listo pues ya finalicé ya tengo todas las vueltas necesarias para mi cactus miren qué tal se ve tejí un total de nueve vueltas pero a partir de aquí ustedes ven el tamaño y si quieren más grande su cactus pues ustedes continúan tejiendo más vueltas ok lo más grande que ustedes quieran y bueno una vez finalizada la última vuelta ya sabemos que debemos cerrar con un punto deslizado muy bien ahora vamos a comenzar a tejer disminuciones vamos a tejer tres cadenitas y ahora vamos a tomar los dos puntos que tenemos por enfrente así los vamos a agarrar juntos así y vamos a tejer un punto y el que está por atrás lo vamos a seguir tejiendo por atrás ok así los dos por enfrente los agarramos juntos y así estamos disminuyendo ahora uno por atrás y dos por enfrente uno por atrás y listo aquí ya finalicé toda la vuelta cerramos con un punto deslizado muy bien ahora subimos tres cadenas y vamos a tejer otra vuelta donde vamos a tejer cómo están los puntos ahora es uno y uno ok uno por enfrente y uno por atrás uno por enfrente y uno por atrás así de fácil y listo pues una vez finalizada la vuelta cerramos en el espacio con un punto deslizado ok así y bueno pues aquí ya finalizamos miren vamos a salirnos del tejido y aquí ya está listo nuestro cactus listo para ponerle su relleno fíjense muy bien cómo se ve y ya quedó listo para su macetita bueno no trae el relleno pero ya está listo miren ok ya lo vieron bien véanlo bien a ver si les gusta eh si les gusta pues qué creen les tengo una sorpresa fíjense bien este es un tipo de cactus si ustedes lo quieren lo dejan así pero si quieren que se mire diferente que creen que podemos hacer bien fácil le vamos a dar la vuelta a nuestro tejido vamos a dar toda la vuelta a ver le voy a quitar la maquita para que no estorre le quitamos toda la vuelta este procedimiento amigos acomodamos y creo que la hebra de aquí pues no sé dónde quedó se ocultó la hebra verdad bueno la hebra aquí nos va a quedar una hebra la ocultan entre los puntos con ayuda de una agujita y vean amigos cómo quedó este cactus se mira completamente diferente eh miren jajaja híjole pues se mira precioso también verdad ni por cuál lado agarra nuestro cactus entonces qué creen pues yo tejí dos porque me gustaron cómo se veía de las dos maneras ahorita les muestro el otro y bueno miren este lo voy a dejar así porque me encantó miren qué tal se ve es un cactus completamente distinto al otro verdad simple y sencillamente lo volteamos y ya vamos a tener un cactus diferente jajaja qué fácil verdad amigos bueno este lo voy a dejar así ok porque miren acá tejí otro el de color amarillo miren podemos comparar se miran diferentes verdad híjole qué bonitos bueno vamos a finalizar entonces este le colocamos todo y listo pues ya tengo todo el relleno necesario en mi cactus y ahora vamos a cerrar con puntos bajos entonces vamos a prepararnos con puntos bajos y vamos a tejer disminuciones estas disminuciones no importa para qué lado este su cactus las vamos a tejer igualito ok una disminución una disminución y un punto y un punto perdón dos puntos separados ya se me han dado olvidando amigas jajaja sí dos puntos separados y una disminución eso se va a tejer igualito para cualquier tipo de cactus que ustedes hayan y listo pues una vez que finalicen ahora vamos a tejer una disminución y un solo punto un punto completo ok una disminución y un solo punto bueno finalizamos y listo una vez que finalicen en el espacio que sigue cerramos con un punto deslizado subimos una cadenita estiramos un poquito largo y ya podemos cortar ahora con ayuda de una agujita y entramos por las espiguitas ya para finalizar y listo una vez que tengan todas sus espiguitas listas estiramos echamos la hebra entre los puntos entre el tejido y ya podemos cortar y listo pues nuestro cactus ya quedó está bien fácil y simple verdad y ahora sí lo podemos colocar en su macetita bueno preparamos un arito mágico y vamos a tejer seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a salirnos del tejido vamos a cerrar a cerrar a cerrar toda la vuelta con un punto deslizado muy bien subimos una cadenita y ahora fíjense bien cómo vamos a tejer un aumento y dos puntos separados iniciamos con el primer aumento y luego dos puntos separados uno y dos nuevamente en el espacio que sigue ahora sí aumento dos puntos juntos y ahora dos puntos separados y vamos a finalizar con el último aumento y listo aquí ya finalizamos toda la vuelta y a partir de aquí a partir de la vuelta número 3 vamos a tejer de caracol 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 todas las vueltas si ya no va a haber aumentos ya no va a haber dificultades hasta hacer crecer y listo tejí un total de seis vueltas una dos tres cuatro pero sí ahora le hacemos su florecita entonces vamos a tomar nuestra hebra dejamos un poquito largo hacemos el bucle cruzado lo colocamos en el gancho pasamos y ya tenemos el nudito de inicio ahora vamos a subir seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis aquí nos detenemos esta va a ser la única de seis puntos dos si entramos en el primer espacio con un punto deslizado y ahora cinco cadenas una dos tres cuatro cinco punto deslizado en el mismo espacio nuevamente cinco cadenas y en el mismo espacio punto deslizado así voy a hacer un total de seis pétalos llevo tres a ver uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien ya tengo los seis pétalos subimos una cadenita estiramos un poquito largo y vamos a pasar así entre los puntos de manera circular así para que esta florecita quede preciosa bella, bella, bella y se mira divis, 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 divis divina apretamos apretamos que quede bien asegurada y ahora sí podemos cortar muy bien con la hebra que nos queda más larga muy bien ocultamos un poquitín para que no quede para que no se nos vaya a salir ahí está ya quedó la florecita y ahora sí ya está lista para decorar híjale la podemos poner aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí donde nosotros queramos amigos eh no se preocupen que se va a ver divis, divis bien bonito bueno voy a finalizar y listo amigos pues una vez finalizada ya quedó listo nuestro lindo y bello cactus híjale quedó bien simpático si ustedes quieren también le pueden poner ojitos antes de colocarles el relleno si se lo pueden poner los ojitos en el cactus o en la macetita donde ustedes gusten ok y bueno pues ya tengo aquí mis dos cactus híjale que andan bien contentos y felices uno por el derecho y uno por el revés y los dos se miran preciosos verdad miren qué bonito se ve pues ustedes ahí eligen eh amigos a su elección cualquiera que ustedes hagan se les va a ver preciosa pues una decoración bien bonita en su escritorio en su ventana en su mesita no hombre pura belleza amigos y bueno pues entonces aquí se los dejo para que lo pongan en práctica espero sea de su agrado les guste muchísimo y por lo menos se hagan uno eh para que no se queden con las ganas bueno nos vemos en el próximo video muchas gracias por darle like a mis videos por suscribirse que ya vamos a llegar al millón de suscriptores ya andamos cerquitas eh amigos muchas gracias a todos ya saben que los quiero muchísimo y siempre pues siempre aquí apoyándome ok bueno gracias que tengan un excelente día bye uuuh que bonito cactus ja 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 ay amigos están preciosos se los recomiendo eh ja ja bye bye y y y y y y y